¿Qué tal amigos de Ciudadanos del Mundo? Iniciamos un programa más de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. En esta ocasión con una invitada muy especial aquí en Madrid. Les comento que el 24 de mayo próximo aquí en España hay un proceso electoral en donde se van a elegir dignidades a nivel seccional y a nivel de lo que se llama aquí en España la Comunidad de Madrid o las diferentes comunidades, las 17 comunidades que tiene España. Es un poco para que nos entiendan los amigos de América Latina y sobre todo en Ecuador, es lo que en Ecuador se llama igual en Bolivia y en Perú las provincias. Repito, el concepto de provincia también en España es diferente. En todo caso, lo que sería la elección de alcaldes, concejales, presidentes de comunidad y otra serie de dignidades. En otras palabras, concejales, consejeros en el caso de América Latina. Bien, decíamos, tenemos una invitada muy, muy especial. Se trata de Eva Ubago, a quien damos la bienvenida y le decimos rápidamente que ella es secretaria general del Partido Humanista y es candidata precisamente a la Comunidad de Madrid. Bien, bienvenida nuevamente Eva y un saludo muy especial aquí desde Madrid a los ciudadanos del mundo. Pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa y un saludo muy fuerte a todos los amigos de Ciudadanos del Mundo. Bien, quisiéramos comenzar con algunas cosas que me parecen que son de principio. ¿Cuándo nace el Partido Humanista y sobre todo por qué y para qué? Pues el Partido Humanista surge del Movimiento Humanista, que también es conocido como Nuevo Humanismo y también como Siloísmo. El Movimiento Humanista es un movimiento que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Es un movimiento social y cultural. La consecuencia lógica de este movimiento era que se formara el Partido Humanista, ya que la política es una parte muy importante de las personas. Así que el 8 de marzo de 1984, que es el día de la mujer trabajadora que se eligió ese día, no por casualidad, pues se fundó el Partido Humanista. Llevamos presentándonos a las elecciones desde ese año a todas las elecciones que se han ido convocando en España. Y el próximo 24 de mayo, pues será una nueva oportunidad para votar humanista. Bueno, pero antes de votar, ¿y por qué votar? Cuando hablamos de... Cuando nace el Partido Humanista entiendo que tenemos que referirnos a Silo. A ver si nos cuentas rápidamente de quién se trata. Silo es el fundador del Movimiento Humanista, que en 1969, pues se subió en un paraje en Argentina, recóndido, recóndido, pues a dar una charla. Ahí fue como el inicio del Movimiento Humanista. Esa charla habla sobre todo de la violencia y del sufrimiento humano. Bueno, a partir de ahí se fue expandiendo por todos los continentes el Movimiento Humanista. Y Silo es el fundador del Movimiento Humanista. Bueno, ¿en qué países nomás existe el Partido Humanista? ¿O dónde está funcionando? Pues está funcionando, a ver si me acuerdo de todos, en Chile, en Latinoamérica, prácticamente en todos los continentes. En Latinoamérica, en Chile y en Argentina, en Ecuador, en Europa, está también en España, está en Francia, en Italia. Se me van a olvidarse algunos lugares, también en India, y bueno, la verdad que no me acuerdo de todos los lugares. Bien, bien, en todo caso, tenemos Partido Humanista casi en todas las partes o en todos los continentes. Sí, de acuerdo, a ver, entonces, pero de lo que yo recuerdo, el Partido Humanista dice que desde hace algún tiempo viene trabajando y participando en contiendas electorales. ¿Tú recuerdas algunas participaciones y en algún país de manera positiva donde hayan tenido resultados que a la final se materializan, qué sé yo, en diputados, senadores, alcaldes, ese tipo de cosas? Pues en Chile sí que ha habido representación, pero al final tampoco ha sido muy llamativo. También en Argentina ha habido representación, pero tampoco ha sido muy llamativo. Yo creo que es que nosotros tampoco vemos que hay que formar parte del sistema, sino que hay que cambiar el sistema. Entonces, esos planteamientos de llegar poco a poco al poder... Ustedes en las elecciones anteriores planteaban un proyecto de ley o una posibilidad, porque no hace falta hacer ley, sino que el político debería tenerlo. La ley de responsabilidad política. Hablemos un poquito sobre este tema. Pues en los años 90 más o menos el Partido Humanista planteó la ley de responsabilidad política. Una ley que planteamos y vimos que era necesario porque ya entonces veíamos como la dirección que se estaba llevando, como los intereses que estaban teniendo los políticos. Y ahora, bueno, no había tantos casos de corrupción como los que ahora hay, pero sí ya veíamos esa dirección. Es una ley muy sencilla, simplemente que si no cumplen, que se vayan. Es una ley que si ellos, todas esas cosas que han dicho que van a hacer, no la van haciendo durante esos cuatro años, la gente tendría el poder para decidir si siguen o no siguen. Es una manera de acercar la democracia a las personas. Bueno, esta ley, la verdad que en aquel momento se la dimos para que firmaran todos los partidos que tenían representación en el Parlamento y ninguno quiso firmarla. Lo cual, pues, bueno, dice mucho de la intención que tenía, ¿no? También creemos que no es que el poder te corrompa, sino que ellos ya llegan corrompidos al poder. Y, bueno, la verdad que no tuvo mucho éxito, pero ahí queda, ¿no? O sea, la idea principal era hacer que se responsabilicen sobre lo que plantean. Porque, mira, yo tengo un comentario de lo que yo, desde mi punto de vista, veo en general, y no solamente en España, sino de la política en general. Mira, los políticos en general lo que hacen es, desde un púlpito, como hacen los sacerdotes católicos, decir su verdad. Durante un tiempo, señalarla, hoy, utilizando el marketing político, y creer que eso, por eso la gente te debe votar, o no. Entonces, el que arme de mejor manera el listado, porque no es ningún proyecto, ningún programa, ojo. En el que está claro, nadie te dice, por ejemplo, que vas a 50 escuelas. ¿De dónde está el dinero? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? Y en el caso de que no lo hagas, ¿qué va a pasar? Simplemente te dicen, carreteras, colegios, o lo que sea. ¿No es cierto? ¿Dónde está la responsabilidad? Porque si no es lo mismo de siempre el discurso, en donde los electores, nosotros los que vamos a votar, no tenemos ningún derecho a participar, simplemente son los dueños de la verdad. Los que dicen, esta es la verdad, y el que me crea, vota, y el que no, no. Entonces, según cómo hable, bien o mal, la gente vota o deja de votar. ¿Qué te parece? Exacto. Exacto. En realidad es una democracia, pues, que no es verdadera. Es una democracia que es formal, no es una democracia real. Entonces, nosotros por eso vimos interesante sacar esa ley, porque es una manera de acercar la democracia a la gente, y ellos no pueden estar especulando o decidiendo sobre la vida de las personas sin rendir cuenta a la gente. En su momento, cuando lo planteamos, era bastante más complicado que ahora tecnológicamente. Ahora mismo desde cualquier celular, desde cualquier teléfono móvil o desde cualquier ordenador, eso es posible. O sea que sería una forma de acercar la democracia a la gente. Y nosotros somos lo que decidimos en la dirección de los acontecimientos, no ellos. Bien. Bien, vamos a tocar los planteamientos que ustedes hacen. Esto de la banca pública sin interés, ¿de qué se trata? Pues, en realidad son planteamientos que se caen como por su propia lógica, y no son cosas muy, decir, muy descabelladas. Ahora mismo estamos en una crisis, que es una crisis económica y social, que nos han llevado los bancos, junto con los políticos, junto con los gobernantes. Entonces, sería crear una banca pública sin interés, donde no haya intereses. El problema ahora que tú pides un crédito, y te cobran muchísimos intereses, y además el dinero que tú depositas en ese banco lo utilizan para especular. Y nada reinvierte en las personas. Nosotros pagamos, ponemos el dinero, pero no encontramos ningún crédito de eso. Una banca pública sin interés sería sin interés cero. Simplemente se pagaría el sueldo de los trabajadores de ese banco y los costes del local. Yo creo que la gente sí que pondría sus depósitos económicos en este tipo de banco, porque no sería un banco usurero. Sería un banco para ayudar a las familias a que salgan adelante en momentos puntuales o porque quieran pedir un crédito para algo, pero no un crédito con intereses. También yo creo que habría bastante empresas que apostarían por este tipo de bancos. Y, por supuesto, el fondo de los ayuntamientos también irían en este banco. Los ayuntamientos estarían obligados, ya que es un dinero para todos, de todos. Tendrían que estar en estos bancos. Tendrían que estar en los bancos clásicos que hay ahora mismo. Y este banco o esta banca, ¿qué tiene que ver con las famosas hipotecas? Pues no, es que no tendrían, como le llaman, productos usureros. Tú pides un crédito y tú devuelves ese crédito al interés cero, porque el coste del banco sería el sueldo de la gente y el local. Entonces no habría intereses. Pero, mira, pero más allá de eso, en este momento hay miles de españoles y extranjeros que tenían una vivienda y que se les quitó la vivienda. A eso, ¿cómo esta banca pública actuaría? Lo que es fácil, si es que hay una deuda, asume con intereses humanos, diríamos, con intereses no usureros, lo que ocurre con la usura, todas las religiones y todas las creencias. Son una cosa, no quiero decir pecado, sino una cosa negativa, negra. Sin embargo, en esta sociedad se permite que con el dinero, no solamente que se quite las viviendas, sino que otro tipo de cosas. ¿Qué pasa entonces la pregunta? La banca pública y las hipotecas. Yo creo que concretamente con las hipotecas, lo que no puede ser es que el banco te quite tu casa, porque no puedes pagarla y después te deja la deuda para ti y para tus hijos. Si hay algunos casos para los nietos, yo creo que sí, de actuar la casa tienes que quitarte la hipoteca, no tienes que estar siguiendo pagando, es un absurdo. Entonces yo creo que todo el mundo que tiene una hipoteca que no puede pagar, pues el banco que se quede con la casa y perdonar todas las hipotecas, porque es un drama, es un drama humano lo que está pasando. Bien, tenemos que hablar muchísimas cosas, pero yo quisiera otro problema que en España es latente el problema del trabajo. Hay millones de españoles y extranjeros, cerca de 6 millones, que no tienen trabajo. ¿Qué es esto de la ley de participación del trabajador que ustedes plantean? Bueno, el trabajo la verdad que es un gran problema en España, sobre todo porque cada vez se están recortando más, bueno, pues a lo largo de los años nuestros padres han ido consiguiendo a nivel social que la gente esté bien, esté cada vez mejor, y en los últimos años con el tema de los recortes esto va hacia atrás. Concretamente el tema del trabajo, la gente cada vez tiene unos horarios más amplios, tienen que echar más horas en el trabajo y cobrar menos. Con la ley que nosotros proponemos, lo que sería como cambiar este sistema. Nosotros todo el rato todas las cosas que vamos planteando es como que hay que cambiar el sistema. Ahora mismo tú produces y otros se especulan, y tú cada vez tienes como tus derechos cada vez son menores. Sería al revés, es que no hay que ponerlo todo en valor al dinero, habrá que ponerlo en valor a la gente. Ahora mismo hay grandes empresas, el gran capital, que especulan y cada vez tienen más. El problema es que cada vez hay más gente que tiene mucho dinero y eso se va acumulando y los demás tenemos que sobrevivir como podamos. La manera de arreglar esto, una de ellas, que es la que nosotros proponemos, es repartir el trabajo, sería simplemente reducir las jornadas, que también ayudaría a compaginar la vida familiar y la vida laboral. Reducen la jornada, pero mantenemos los sueldos. Y en algunos casos, que los sueldos ahora mismo están muy bajos, habría que subir esos sueldos. Es repartir el trabajo. Es una manera de que el paro se acabe, por ejemplo. Y no los beneficios que tienen los grandes capitales, meterlos en la especulación para ganar ellos más, sino reinvertirlos en la gente. Y la otra propuesta es el reparto del trabajo y de la decisión. O sea, ahora mismo se dice que el capital está poniendo en juego su dinero. Y nunca se dice que el trabajador pone en juego su futuro, porque si el capital lleva a una empresa a la quiebra, el que tiene el futuro cerrado es el trabajador. Entonces, como lo más importante es el dinero, se habla mucho de eso, pero no se habla de la vida de las personas. Con este tipo de empresa lo que haríamos es que las decisiones, la dirección de la empresa estarían compartidas con los trabajadores y los beneficios también. Es una manera de que el empresario tenga en cuenta al trabajador y el trabajador tenga en cuenta al empresario, no que sea una lucha entre ellos. Y entre todos juntos verán cómo abrir el futuro para que esa empresa funcione bien para todos, no solamente para unos pocos. Bien, solamente un señalamiento. No solamente es el dinero, sino la acumulación de ese dinero. Claro. Bien, en todo caso vamos por ahora a cortar esta parte del programa. Queremos agradecer, repito, a Eva, un vago candidata a la Comunidad de Madrid aquí en Madrid, España. Ya regresamos después de unos minutos. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues volvemos con esta segunda parte de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. En esta oportunidad decíamos, Dialogando con una candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Humanista, Eva Ubaco. Eva. Buenas. Como tú entenderás, una de las cosas que nos interesa a los extranjeros, y como aquí nos señalan la inmigración, te cuento que ese concepto a mí particularmente no me gusta, pero bueno, es un concepto muy generalizado. La pregunta es la siguiente. En el caso de que tú llegues a la Comunidad de Madrid, ¿cuál será tu preocupación en torno a los...? Te comento. En España vivimos 6 millones de extranjeros. Si a eso sumas 2 millones de extranjeros que se han nacionalizado, estamos hablando de 8 millones. 8 millones de 45 millones somos el 22% del total de la población de seres humanos que vivimos en España. Sin embargo, esos seres humanos, en los hechos, no tenemos los derechos políticos. Aquí, un extranjero, yo, si cometo un delito, tengo que ir a la cárcel. Pero los derechos de elegir y ser elegidos en los hechos, no los tenemos. ¿Qué te parece? Pues sí, también tenéis que pagar impuestos, como todos, pero tampoco, como tú dices, tampoco tenéis derecho a elegir ni a participar en unas elecciones. Entonces, desde el punto de vista nuestro, yo creo que todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido. Para nosotros no hay ningún ser humano ilegal, porque también, desde los medios, sobre todo, nos quieren diferenciar la gente que es legal y la gente que no es ilegal. Para nosotros todo el mundo es ilegal. No hay ningún ser humano que sea ilegal. De hecho es que hay libre circulación del dinero. Tú puedes hacer una transferencia ahora mismo en España y mandarla a cualquier parte del mundo, pero no hay libre circulación de los ciudadanos. Yo creo que eso no tendría por qué permitirse hoy en día. Y después, con respecto a España, yo creo que todo el mundo que vive aquí en España tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nosotros durante muchos años hemos utilizado este slogan y de hecho hicimos una campaña electoral que tenía que ver con iguales derechos y iguales oportunidades, que en aquella época era cuando estaban viniendo tantos inmigrantes a España y desde los medios se alentaba mucho al choque cultural. Y nosotros vimos que era muy importante eso de iguales derechos y iguales oportunidades, que la gente sale de su país por necesidad y si están aquí y ellos tienen que pagar vosotros, tenéis que pagar impuestos, también tenéis que tener las mismas oportunidades que cualquier persona que haya nacido aquí. Entonces, pues ese es nuestro punto de vista. Solamente una cosita más, saludable. Mira, este año se celebró un aniversario sobre el más del muro de Berlín, pero mientras la gente celebraba con fiestas y muy bien me parece ese acontecimiento, aquí en Ceuta y Melilla moría gente precisamente por no poder pasar en este muro físico y mental que existe en Europa. Y cuando digo Ceuta y Melilla también me refiero a los miles, miles de seres humanos que han perdido la vida en el Mediterráneo, que de lo que yo sé ya están llegando a 25.000 desde comienzos del siglo pasado. Bien, en todo caso, no sé cuál es tu opinión. Pues, vivimos en un mundo mundializado donde tú puedes coger un avión y plantarte en cualquier punto del mundo. Claro, si tienes posibilidades para pagarte el billete. Tú puedes, como te decía antes, hacer una transferencia y el dinero puede ir y se puede mover a lo largo de todo el planeta, pero los seres humanos no. Yo creo que ese tema muestra una vez más dónde está el interés. En el interés económico o en las personas. Yo creo que a nivel planetario, a nivel mundial, todo el mundo tendría que tener derecho de moverse donde le dé la gana. Porque es que es absurdo. Si el dinero puede volar, porque nosotros no. No nos podemos mover libremente. Además, es que pensar que es una cosa de mi territorio, yo creo que es una cosa muy antigua. Tenemos que tener como sentimiento de planetario, como sentimiento de humanidad parcelado, como no lo quieren. Bueno, pues, como está organizado ahora mismo. Entonces, lo de la valla de aquí, pues yo creo que esta valla debería de quitarse. Es una vergüenza, sinceramente. La gente quiere saltar la valla porque no tiene futuro. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene derecho a buscarse un futuro mejor. Curiosamente, que es un tópico, pero también muestra muy bien que la gente que tiene dinero sí puede saltar esa valla. Se pueden traer niños africanos para jugar en un equipo de fútbol y se puede superar todas las dificultades para salir del país. Y eso no es un inmigrante y la gente que cruza en un barco sí son inmigrantes. Entonces, ¿dónde está el interés? ¿En el dinero, en los intereses económicos o en la gente? Bien, a propósito de todo esto, el tema de la vivienda, que es otro problema que tiene que ver no solamente con el tener o no tener una vivienda, sino vinculado con la crisis que todavía, desde mi punto de vista, España no puede superar. ¿Qué nos planteas como candidata en la Comunidad de Madrid sobre este tema de la vivienda? Pues, bueno, antes hemos tocado un poco el tema de la vivienda, ¿no? Ahora mismo hay gente que se está quedando en la calle porque no pueden pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, con el tema de las hipotecas, yo creo que hay que... si el banco se queda con la casa, hay que perdonar la deuda. No puede ser que las familias arrastren esa deuda, no solamente ellos, sino también sus hijos. Después, con el tema de la vivienda, yo creo que la vivienda es un derecho, un derecho que tiene todo ser humano y universal, tiene que ser para todos. Entonces, nosotros lo que proponemos es que haya alquileres, alquileres que sean accesibles a la gente. Ahora mismo, en muchas casas cerradas, el lunes salió un informe de la Defensora del Pueblo que decía que había 15.000 o 13.000 viviendas oficiales de protección oficial, o sea, viviendas que hemos pagado a todos con nuestros dineros que están cerradas, porque están esperando entrar en el campo por especulativo para ganar dinero. Y hay como 350.000 personas que requieren de una vivienda. Esto no se puede permitir. Esto no es que no entra en la cabeza. Si hay casas cerradas que están pagadas por nosotros, si hay gente que las necesita, esas casas hay que abrirlas y hay que dejarlas asequibles para la gente, ya sea por un arquero barato o un precio bastante más económico de lo que se ha inflado el mercado últimamente en cuestión de comprar. Eso sería una de las cosas. Después también hay otro mercado que también entra dentro del campo especulativo, del campo de, bueno, pues hay gente que tiene muchos pisos que no le interesa sacar al mercado porque le sale más barato tenerlos cerrados, a esperar que el mercado tiene una oportunidad de ganar más dinero que ahora. Y esos pisos están cerrados. Yo creo que nosotros lo que planteamos es una ley que a ese tipo de personas le salga más caro tener esa casa cerrada que abierta y que la pongan en el mercado con alquileres accesibles. Ahora mismo, sobre todo en Madrid, en fuera de Madrid es un poco distinto. Los alquileres son un poco más económicos, pero en el caso de Madrid los alquileres son muy altos. Eso tampoco, no puede ser que tú dediques a la vivienda el 70% de tus sueldos. Eso no puede ser. Entonces, nosotros proponemos que las viviendas que son de protección oficial sean para la gente, o sea que salgan al mercado no para especular, que haya alquileres, incentivos económicos para todos aquellos que tengan casas cerradas y les salga más barato alquilarlos. Eso sería como nuestra propuesta y que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. O sea, habría que poner todo el mercado que ahora es un mercado articulativo y de sacar dinero una vez más sería como ponerlo a servicio de la gente. Ok. A ver, hay dos conceptos que tienen que ver también con la cuestión vinculada con la comunidad y en este caso la Comunidad de Madrid es la educación y la sanidad y sobre este tema se ha hablado y se ha dicho muchísimo en estos últimos tiempos. ¿Qué propones tú en el caso de la educación y también de la sanidad? De la sanidad. Bueno, nosotros llevamos reivindicando muchos años mucho antes de que hubiera estos recortes que la educación y la sanidad tienen que ser de calidad. Tienen que ser públicas pero también de calidad. Y llevamos unos años con, bueno, con recortes que todos hemos vivido, que todos hemos visto las manifestaciones y las movilizaciones que ha habido en toda España para evitar estos recortes y aún más así los políticos no nos han escuchado. Con el tema de la educación es muy grave porque los niños de ahora y las niñas de ahora son el futuro del pueblo. Si tú ahora mismo a esos niños le quitas la posibilidad de tener unos estudios, tú estás cortando el futuro de esos niños, estás cortando el futuro de toda una cultura. Ahora mismo, con todos los recortes eso se ve en el día a día en el que hay cada vez menos profesores, cada vez menos recursos humanos para sacar a todos los niños hacia adelante. Según se está planteando esta nueva ley de la ONCE es que los que mejor vayan, los que sean capaces de superar las dificultades y los exámenes y las pruebas que le va poniendo el sistema, esos llegarán a tener unos estudios más o menos decentes porque si es pública no se la defiende. Ahora mismo la educación pública lo que están enseñando es que sean autómatas del futuro. no están enseñando a tener un conocimiento integral donde les enseñe a pensar, donde les enseñe a sentir y a tener una buena relación con el cuerpo. Ahora mismo se dían, si esto no cambia, los autómatas del futuro. Y en el camino se van a quedar muchísimos niños, todos aquellos que tienen dificultades, ya sea porque en sus familias hay problemas o ya sea porque ellos necesitan unos cuidados especiales. Todos esos niños se van a quedar en el camino, van a ser los desechos de este sistema. Por otro lado, también están obligando a las familias a que según ellos puedan pagar una educación o otra, así será el futuro de sus hijos. Y yo creo que eso es una injusticia. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a una educación pero de calidad. y el que quiera optar por otras opciones no decimos que todo el mercado tenga que ser así. El que quiera llevarlos a un colegio privado, a un colegio concertado, pues adelante. Pero que la educación pública y de calidad sea para todos. Eso con respecto a la educación. De acuerdo. Una cosa más sobre la sanidad. ¿Qué criterio te merece el PP? Tú sabes que eliminó el derecho de la sanidad pública generalizada, ¿no es cierto? Hace algunos años. Sin embargo, como ahora se acercaban las elecciones y digo, no, ahora hay que devolver. ¿Qué dice el Partido Humanista sobre ese tema? Bueno, el derecho de la sanidad yo creo que pasa igual que con la vivienda o la educación pública. Todo el mundo tiene derecho a una sanidad de calidad. Es que además es muy perverso porque los hospitales que se están creando son hospitales que pagamos todos nosotros. Son hospitales pagados por los impuestos de cada uno de los ciudadanos. Pero la gestión la está teniendo empresas privadas. Es que eso no puede ser. Eso es como el negocio perfecto. Nosotros decimos que la sanidad tiene que ser para todos y cuando decimos para todos también incluimos a los inmigrantes incluimos a toda persona que viva en el territorio español. Tiene que ser universal. Y ellos ven el negocio perfecto porque tú si te encuentran mal no vas a dejar de ir al médico si te encuentran mal vas a seguir y al médico o tú no vas a dejar de llevar a tus hijos o a tus hijas al colegio pues para ellos son negocios perfectos. Y nosotros denunciamos eso que la educación y la sanidad tiene que ser universal. Una de las propuestas que también tenemos con respecto a la sanidad es que también hay que potenciar la cultura de la prevención. Es mucho más rentable económicamente y también para las personas tener una cultura de prevenir de ir haciendo pruebas para ir preveyendo ciertas enfermedades que verse ya en la situación de tener que operar. Es toda una cultura que también tenemos que cambiar los ciudadanos pero también se tiene que cambiar desde las leyes y desde los gobiernos. Eso sería mi punto de vista. Pero sobre todo para todos. De acuerdo, de acuerdo. Una cosa más antes de terminar porque ya casi estamos cerrando. Mira, el mundo y la sociedad no solamente en España tiene algunos dogmas. Por ejemplo, políticamente hablando se dice izquierda, derecha, centro. Y la gente que no estamos porque quieren ubicarnos dice tú eres de derecha o de izquierda o de centro. La pregunta es la siguiente. Ustedes como partido humanista hablemos de lo que se llama la izquierda que para mí es muy relativo. Aquí en España hablamos siempre de qué sé yo de izquierda unida y de otros partidos que prefiero ni siquiera nombrarlos. ¿Cómo el partido humanista o cuáles son las diferencias de ustedes con otros partidos? Bueno, si nos tuvieran que etiquetar etiquetar que bueno es un poco complicado etiquetarnos bueno nos diríamos que estamos más hacia la izquierda que a la derecha no por supuesto. Pero sí, estaríamos cerca de la izquierda pero en realidad nosotros lo que estamos es por el ser humano. Nosotros por lo que estamos es por la evolución del ser humano. Vivimos en una época donde cada vez se aplasta más a la gente y creemos y creemos que eso no se puede permitir que lo que hay que hacer es reivindicar al ser humano ahora mismo lo más importante es la especulación el dinero y los intereses de unos pocos que cada vez tienen más cada vez acumulan más cada vez acumulan más dinero y poder y después por otro lado estamos todos los demás la gran mayoría de la gente cada vez tenemos más dificultades si tuviéramos que colocarnos en algún punto pues yo creo que humanistas donde ponemos al ser humano como valor central es cierto que ahora mismo están surgiendo diferentes partidos que están sobre todo trabajando con todo el tema de los derechos sociales y yo creo que ahí coincidimos con todos esos partidos todo lo que sea avanzar en derechos que por otro lado nos han quitado para la gente ahí coincidimos con todos estos partidos tipo Podemos o bueno los partidos que están surgiendo ahora mismo la gran diferencia es que nosotros no vemos de de formar parte del sistema lo que creemos es que hay que cambiar el sistema desde la raíz creemos que el sistema hay que ir a la raíz de los problemas a la raíz de los conflictos y cambiarlos y eso no se puede hacer desde los gobiernos que ahora mismo nos estamos presentando también creemos que eso sería cuando en vez de que el dinero se ponga como valor más importante a las personas si todo se organiza en base al interés de las personas no al interés económicos la cosa iría mucho mejor para todos los seres humanos no solo para unos poquitos otra cosa que nos diferencia es que reivindicamos o que pensamos que tiene que haber una revolución profunda que hay que conectar con esa parte espiritual que es única en el ser humano que es la que da sentido a la vida es la que hace que los pueblos avancen que los pueblos superen sus condiciones naturales y que uno cuando conecta con esa parte pasa del yo a nosotros y cuando tú ya tienes en cuenta a esos nosotros cuando tienes en cuenta a esos vecinos a esa gente empiezas a superar el individualismo y las cosas empiezan a cambiar entonces yo creo que lo principal es eso que nosotros ponemos al ser humano como valor central y que es la gente es en el corazón de los barrios donde podremos cambiarlo cuando superaremos el individualismo cuando tengamos al vecino como un hermano entonces yo creo que las cosas cambiarán y la política será la expresión de ese cambio no es que desde la política se van a cambiar las cosas sino que desde la política saldrá ese cambio desde la gente perdona saldrá ese cambio será la expresión política del cambio de acuerdo pero solo una última cosa mira ciudadanos del mundo entre otras cosas es un concepto una práctica y un movimiento que a diferencia de todos en donde se ubican de izquierda de derecha blancos azules negros y todas esas segmentaciones que la sociedad ha creado para dividirnos es una organización todo incluyente nada excluyente los demás de alguna manera excluyen a alguien por más que digan que representan a una inmensa mayoría ciudadanos del mundo rompe con esquemas como por ejemplo el de la nacionalidad el de la raza el de las creencias el de problemas ideológicos y una serie de otros esquemas propios de este sistema para repito para dividirnos nosotros creemos que es hora primero de crear un discurso propio porque los discursos las formas que nos han contado la historia y la y el y el quehacer de la vida es un discurso que está prejuiciado precisamente para no hacer lo que tú dices para cambiar esto porque esto hay que cambiar de raíz hay que ir a la esencia de las cosas el discurso cuando vayamos a la esencia de las cosas entenderemos y veremos que hay necesidad de transformar mientras tanto haremos lo que vienen haciendo nada más que lo hará la gente de manera muy rápida antes de terminar y lo hará la gente si yo estoy totalmente de acuerdo hay muchas cosas que hacen que nos separen y el individualismo es una de ellas estamos vimos en un mundo que bueno que cada uno va a lo suyo y yo creo que es como que el sistema se mete dentro de nosotros y habría que ver cómo sacamos el sistema fuera de nosotros hace unos años ahora que comento esto hicimos una campaña que era desarma al sistema pero hablábamos del sistema a nivel de desarme de armamentístico pero también nos referíamos como que hay que desarmar el sistema dentro de nosotros en la medida que vayamos viendo a los demás como que son parte de nosotros en la medida que vea a la gente como un problema sino como parte de la solución yo creo que las cosas podrán cambiar y que las diferencias culturales son externas son de formas externas pero que dentro de todos los seres humanos nos unen muchas cosas yo creo que eso es lo más importante como apelar a ese a ese a ese ser humano que todos llevamos dentro bien en todo caso agradecemos la participación de Eva Ubago y es más les deseamos éxitos en las próximas elecciones seccionales aquí en España y a ustedes les esperamos en una nueva oportunidad de dialogando con los ciudadanos del mundo hasta la próxima ¡Gracias!